¿Tengo deudas en mi tarjeta de crédito? ¿No estás seguro de si tienes alguna deuda en tu tarjeta y te gustaría saber cómo comprobarlo? Aquí en este video te vamos a enseñar y hablaremos sobre cómo conocer tus deudas en tus tarjetas de crédito sin morir en el intento. Para ayudarte con este problema, contestaremos a algunas preguntas más comunes. Además, te daré algunos consejos para que evites tener problemas en tu futuro. Así que si estás listo, ¡comencemos! ¿Cómo saber si tengo deudas en mi tarjeta? Lo primero es saber si tienes alguna deuda pendiente con tu tarjeta de crédito. Mi consejo es que, aunque creas que no tienes ninguna deuda pendiente, lo revises de vez en cuando para asegurarte de que no hay ningún gasto que hayas olvidado. Esto podría ahorrarte bastantes sustos y comisiones por impago. Para comprobarlo, existen diferentes pasos dependiendo de dónde queramos hacerlo. Además, también puedes solicitar que te lo envíen por correo. En estos documentos podrás ver cuánto debes, cuánto has pagado y cuánto te queda por pagar. Es súper importante que sepas que para poder hacerlo en línea necesitarás una clave de acceso que podrás encontrar en cualquier punto de atención de tu banco. Debes tener en mente que la gestión de tu tarjeta de crédito es una responsabilidad personal. No puedes confiar en que el banco te informe de todas las obligaciones. Debes ser proactivo y mantener un registro de tus gastos. Además, si tienes alguna duda sobre un cargo, no dudes en contactar a tu banco para aclararlo. Recuerda, el conocimiento es poder. Cuanto más sepas sobre tu situación financiera, mejor podrás manejarla. Así que te invito a que hagas un hábito regular en el estado de tus tarjetas de crédito. Si este contenido te está siendo útil, solo te pediré que nos des un like como apoyo y suscríbete al canal. Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar este contenido, comparte este video y así todos ganamos. Si ya tengo una deuda con el banco, ¿me pueden volver a prestar? ¿Qué pasa si tengo una deuda? Esto dependerá de tu banco y de tu reputación crediticia. Si no has tenido problemas previos ni retrasos en pagos, es posible que te permitan poder volver a pedir dinero prestado. Sin embargo, si ya has tenido retrasos y figuras en una lista de deudores como la de Dicom, puede ser más complicado conseguir tu préstamo. Pero, ¿qué es Dicom? Dicom es un registro o lista de morosos. Debes saber que el simple hecho de figurar en ella ya dificulta a los bancos para que te presten dinero. Y es que, al aparecer en esta lista, sueles estar ligado a problemas de liquidez o, peor aún, a mala administración financiera. Así que, si estás dentro de tu objetivo, está claro salir de ella. ¿Pero cómo lo hago? Para salir de Dicom, tendrías que pagar tus deudas pendientes y asegurarte de que la información de tu deuda se actualice en el registro. Si quieres saber más sobre Dicom, en el blog de rankea.cl tenemos un artículo llamado ¿Cómo saber si estoy en Dicom? que puede que te resulte muy útil. Si sigues en Dicom, esto es lo que puedas hacer con tarjeta. Imagina que acabas de pagar una deuda que tenías hace bastante tiempo y que provocó que te añadieran a Dicom. Ahora que ya has pagado tu deuda, ¿puedes pedir una nueva tarjeta de crédito? ¿No? La respuesta es sí, pero no del todo. Lo primero que tenemos que tener claro es que pagar la deuda no significa que estemos fuera de Dicom. Y es que, el simple hecho de pagar no es suficiente. Para salir de Dicom, es necesario que se actualice la situación de tu deuda. Es decir, que el banco o institución financiera que te añadió a Dicom por impago envíe un nuevo informe acreditando que ya no tienes deuda. Normalmente este proceso puede tardar hasta 7 días. Ahora bien, si pasado todo este tiempo sigues apareciendo como moroso, puedes acudir a cualquiera de las oficinas de Chile Atiende y pedir tu certificado de deuda. Lo bueno es que este trámite es gratuito. Una vez que tengas este documento, dirígete a las oficinas de Equifax para que borren tu registro negativo. Eso sí, debes saber que aunque pagues tu deuda dependiendo de cuánto tiempo estuviste en Dicom, es probable que el banco te niegue tu solicitud. Al fin y al cabo, ellos tienen la protestad de decidir. ¿Cuándo prescribe una deuda en Chile? ¿Y si tengo una deuda pendiente desde hace varios años preescribe o es para siempre? Lo primero que debes saber es que en Chile las deudas no prescriben. Sin embargo, el derecho de las empresas a cobrar dicha deuda, sí. Esto significa que la empresa o persona a la que le debes el dinero no podrá cobrarte pasado un tiempo. Sin embargo, esto no es ningún chamullo. Y es que, aunque finalmente no pagues la deuda, esto afectará negativamente a tu historial crediticio. Ahora veamos cuáles son los diferentes documentos que prescriben en Chile. Existen cuatro documentos que prescriben. Los pagaré, los cheques, las letras de cambio y las deudas generales. Los pagarés prescriben después de que haya pasado un año desde la primera cuota impagada. Los cheques un año después de la primera protesta. Y por último, las letras de cambio prescriben un año después de vencer a la letra. Debes saber que aunque el documento pagaré, cheque o letra haya vencido, la deuda en sí continúa existiendo. Sin embargo, para que las empresas puedan cobrarte, deben iniciar un proceso legal ya que si la empresa nos demanda, se cancela el plazo de prescripción. ¿Cómo quitarme las deudas de crédito? Imagina que necesitas quitarte tus deudas de crédito. Sí o sí. ¿Cómo puedo hacerlo? Son muchas las personas que entran en deudas con las tarjetas de crédito y después tienen problemas para pagar dichas deudas. A continuación veremos qué opciones existen para solucionar este problema. Como decíamos, ante esta situación algunas personas deciden utilizar una estrategia un tanto peligrosa. Esta estrategia consiste en pagar la deuda de una tarjeta con otra tarjeta de crédito. Puede que esto parezca ventajoso y de hecho lo es en algunas ocasiones. Sin embargo, no siempre es la mejor opción. Por eso, veamos cuáles son las ventajas y desventajas de esta práctica. La ventaja principal es que gracias a una nueva tarjeta de crédito podríamos pagar nuestra deuda y alargar nuestro plazo antes de ser penalizados. De este modo, conseguimos salvar el problema del plazo. Ahora bien, no son todo ventajas y es que si nos acostumbramos a esto, entraremos en un bucle de deuda peligroso, por lo que a largo plazo no es muy recomendable gestionar de esta forma nuestras deudas. Diferencias entre repactar, refinanciar o renegociar un crédito. Hablemos ahora de la diferencia entre repactar, refinanciar y renegociar un crédito. Y es que a menudo estos términos no acaban de entenderse bien y se confunden entre ellos. Sin embargo, debes tener en cuenta que estos procesos de reorganización de deuda tienen cada uno un significado diferente, ya que cada deuda se reorganiza también de forma diferente. La repactación se utiliza para reorganizar el pago de una deuda cuando uno o más pagos se encuentran atrasados. En este proceso se establecen nuevas condiciones de pago que permiten normalizar la deuda y acceder a cuotas más bajas, aunque, eso sí, la deuda aumenta y se extiende en el tiempo. Por otra parte, la refinanciación es útil para obtener mejores condiciones de pago para préstamo que ya tenemos. En este proceso se busca obtener un nuevo crédito con tasas de intereses mejoradas a plazos más largos o cuotas más bajas. Finalmente, la renegociación es un proceso más complejo y se utiliza cuando una persona no puede cumplir con sus compromisos de pago y necesita reorganizar su deuda. Con toda esta información que sé que es mucha, espero haberte ayudado y sobre todo haber dado un poco de luz para poder solucionar esos problemas que a veces inundan nuestra cabeza. Y recuerda, si tienes cualquier duda ya sabes que puedes preguntarnos cuando quieras. Para eso estamos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!